No existe el perdón No existe el perdón Nosotros sí que estamos a vapor Curioseas con nosotros y sentirás el resplandor Plomazos volando van y vienen Siente los balazos y tu cuerpo se detiene En seco Y que quede claro yo no pego Pero si presionan provoco un par de huecos Cabronazo, sígalo de largo y no haga caso O tu cuerpo entero va a sentir plomazo Todo es real, nada ficticio Y yo te saco una bazooka y te derrumbo el edificio Ya me meto a tu casa como jardinero Te hago el patio cuando cobre te reviento y cojo vuelo Yo te meto y disfruto de un crucero Y luego por tu barrio pasar Y ya no existe el perdón Me activo cuando prendo un blu Quiero que la vida era mi masacre Vamos a matar el lúd Si todos somos maleantes No existe el perdón No, no Me activo cuando prendo un blu Quiero que la vida era mi masacre Vamos a matar el lúd Si todos somos maleantes Cándalas, la calle en estos días Hasta que quemas Métela en el cabrón Pa' que tú veas como tú suenas al instante Las pagas son escalofriantes Corona la nueva escuela Ya no estamos en tiempo antes Socorro, así me gritan cuando yo los corro Me metan a mí Los que sacan cara son un chorro de tijeres Y desde contra mí, dale, quítale Si no, en contra tuya Perdemos los cabales mentales Somos delincuentes habituales Buscados por costos Por un par de federales Pugitivo, somos Hacemos lo indebido Alquilamos avionetas Pa' tiramos un par de kilos en la isla Los de cogen el casa haciendo fila La mesa está llena Pa' después distribuirla No me importa Más la tuya si no me soporta Debes tener en cuenta Siempre ambas Por la falta Por verdad Me activo cuando prendo un blu Quiero que la adhira era y masacre Vamos a matarnos Si todos somos maleantes No existe el perdón No, no Me activo cuando prendo un blu Quiero que la adhira era y masacre Vamos a matarnos Si todos somos maleantes Yo, no, no No, no No, no No hay perdón No, no No hay perdón No, no No, no No existe el perdón No, no Ya tu sabes Malaga ya matarlo Ya tu sabes Malaga ya matarlo No, no Rata Fariel Dile a Rata, Rata Fariel No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no